Eh, güey. ¿Qué, güey? Si pesas 99 kilos... Y te comes un kilo de nachos... ¿Eso no te vuelve a ti un 1% nacho? Güey... Bueno, depende. Porque si te llamas Ignacio... Eres 100% nacho. Güey... Güey... Eh, güey. ¿Qué, güey? Todas las personas... Nacidas en los 90's... Se encuentran en una carrera... Por ver... ¿Quién va a ser... La última persona nacida en el siglo XX... Viva? Güey... 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 Güey, yo soy de los 90's. ¿Yo también? ¿Me hago? Perdón, me ganó la risa. Eh, güey. ¿Qué, güey? El hospital donde naciste... Es el único edificio... En el que sales... Sin haber entrado. Güey... Eh... Eh, güey. ¿Qué, güey? No sé si lo habías pensado... Pero el objetivo del golf... Es... Jugar lo menos que puedas al golf. Güey... 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 Güey, sí, sí. Eh, güey. ¿Qué, güey? Si una palabra... Está mal escrita en el diccionario... ¿Cómo lo sabríamos? Eh, güey. ¿Qué, güey? Cada que pintas una casa... Por afuera... En teoría... La casa se vuelve más grande... Porque le agregas una capa de pintura. Cuando pintas un cuarto... El cuarto se vuelve más pequeño... Por la capa de pintura. ¡Ja, ja, ja, ja! La huistea, güey. Eh, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué tal si tu perro... Siempre te trae la pelota... Porque él piensa... Que a ti te gusta aventar la pelota? Güey... Eh, güey. ¿Qué, güey? ¿Y si el oxígeno... En realidad es venenoso... Pero le toma... Entre 70 y 100 años... Terminar de hacer efecto? Güey... Güey... Eh, güey. ¿Qué, güey? Si admites que estabas mintiendo... ¿Eso te vuelve a ti una persona honesta... O una persona mentirosa? Güey... Güey... Eh, güey. ¿Qué, güey? ¿El agua es una planta? No. Entonces... ¿Por qué... Cuando le echas... Agua... Al agua... El agua crece? Como si fuera... Planta, güey. Güey... Eh, güey. ¿Qué, güey? Un humano... Entrando en otro humano... Da como resultado... Un tercer humano... Saliendo de uno de esos humanos... Güey... Güey... ¿Eso quiere decir que... Uno más uno... Da igual a tres? No. Eh, güey. ¿Qué, güey? La gente... Se mete a nadar al mar... A pesar de que sabemos... Que el mar está lleno de cuerpos... Pero... Si ves un cuerpo... En una alberca... No te metes a nadar... Entonces... Eso significa... Que existe... Una proporción aceptable... De cadáveres... Y agua... Para que te metas a nadar... Güey... Güey... Güey...